Hola, soy Dennis. Estamos en el bosque de piedras y esta figura es de la tortuga que también se le puede ver como a un quirquincho por el lado de atrás. Y esta es una de las figuras que ha sido enrejada para evitar que lo vayan a destruir. Y esta y las pinturas rupestres.